En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con 1.100 casos de personas portadoras del VIH, SIDA en tratamiento, Michoacán ocupa el lugar número 21 a nivel nacional de personas infectadas con este padecimiento que durante el 2013 cobró la vida de 34 personas en el Estado. Durante el presente año, 70.000 ciudadanos acudieron a realizarse el examen de detección del VIH, 195 resultaron positivos. Tenemos hasta el momento 195 casos nuevos en lo que va del año, que bueno, sería casi un punto 3% del total de las pruebas que se realizan. La Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas y Morelia son donde se concentra el mayor número de casos de esta enfermedad. 15% de los pacientes son menores de 40 años y el 80% de los pacientes son hombres. Ahorita estamos teniendo principalmente la incidencia entre el grupo de 20 a 34 años, es donde más casos positivos hemos detectado. Es un 15%. La Jurisdicción Sanitaria de Lázaro Cárdenas sigue encabezando en base a la tasa de población, es la que tiene el mayor índice, sin embargo, bueno, por número de casos estaríamos hablando de la Jurisdicción Sanitaria número 1, que es la de Morelia. En el marco del Día Nacional de la Detección del VIH y con la finalidad de romper los tabúes que aún existen entre la población sobre esta enfermedad, la Secretaría de Salud estableció un módulo de detección en la Plaza Valladolid. La meta es realizar 150 pruebas el día de hoy, pero bueno, si se acercan más, podemos atender a todas las personas que así lo deseen. El VIH, como sabemos, en estos tiempos se está contagiando a más y más personas, entonces tenemos que estar enterados cómo se contagia, por qué se contagia y si lo podemos adquirir fácilmente o no. En Michoacán actualmente 19 niños y niñas de entre 1 a 15 años de edad son portadoras del virus. La Secretaría de Salud del Estado asume un costo mensual de 40 mil pesos por el tratamiento de cada uno de los pacientes infectados con el VIH-SIDA de la entidad. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.